¿Cómo ha ido a este partido? Bien, con toda la ilusión y la fe de que... Bien, bien, bien. Se complicó más del esperado. Sí, 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 pero bueno, ya lo importante es que estamos acá, así que seguramente descansar a hablar del hotel y pensar en el partido. Matías, ¿está conciente la sorpresa? Sí, sí, bueno. Nosotros, obviamente, hemos puesto la cabeza en lo que va a hacer en el partido esta noche y se vuelve a repetir con muchas ganas de hacer un gran partido y, bueno, de conseguir los goles necesarios para poder pasar. ¿Con la ilusión de la hazaña, Matías? Sí, sí, sin lugar a dudas, venimos por eso, por supuesto. ¿Cómo tomó el equipo la situación que pasaba? Gracias, Matías. Si no, un poco más importante. ¿Y esas las dos, eh? Sí, nada, pues, situaciones que pasan, obviamente, estaría... hubiese sido muy lindo que no suceda, pero bueno, pasó. Es mejor predisposición de nosotros, también de toda nuestra compañía, de nuestra diligencia, de poder solucionar rápido el problema. que se solucionó, estamos acá y, bueno, fue mucha ganas de hacer un gran partido como este. La prioridad, ¿se enteraron de lo de la nus? Sí, para aquí, a desplazar y, bueno, preparamos bien por ahí la noche. ¿Y qué era de lo de la nus? Lo vimos en el aeropuerto, vimos un partido, o sea, bueno, un gran partido, bueno, finaliza la nus. ¿La nus es un ejemplo para darse el juego? ¿Es eso? Eh, bueno, es un claro resultado, un claro ejemplo de que en el juego no está dicho, eh, creo que, bueno, los más optimistas quizás pensaban que la nus en un tiempo hubiera vuelto a la serie, así lo hizo, bueno, pues, también venimos con esa mentalidad. La última, Matías, por fin ganaron de local. Sí, 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 bueno, ahora ganaron de visitantes y a tratar de pasar. Ahí se toca, papi, vamos.